¿Dónde te pones que está aquí? Bueno, cuarto y último asalto de este combate Muy galado diría yo hasta ahora Son dos guerreros con una copa de un pino, señoras. El árbitro en su sitio, agregado, diciéndole que no debería ser. ¡Ciado! Estamos en los últimos segundos de este combate. Últimos segundos de este combate. Que no le caiga ahora, señores, que no le caiga ahora Es una guerra Muy cansados, claro, ¿no? Es más duro cuando lo halla Es tanto de mi lugar